4 9 4 9 Es que esto creo que ya no se la pude quitar ¿Está pronto? Si Le moví, ya no pude Y ahora se pasó A ver Ya le hice 4 9 ¿No? ¿No vas a llevarlo a chutar a los cuatro naves? Sí Ya me dio fe Mira yo arriba a tomar agua ¿Sí más? Creo que esas canciones me acuerdo de tu mamá ¿No? Ajá Hasta me dan ganas de bailar Pero quiero ir a echar mis cubitas con tu mamá ¿No?